Bienvenidos a Benengeli 2023, el festival en español que recorre los cinco continentes y tenemos hoy una visita realmente de lujo. Tenemos a Guillermo Arriaga, autor nacido en 1958 en México, ganador del premio Alfaguara, ganador del premio Cannes, autor de libros como Un dulce olor a muerte, Operación Guillotina y Extrañas, que es su libro más reciente. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy contentos de tenerte hoy aquí. Y bueno, la primera pregunta, debo confesarte que cuando leí el primer capítulo de la novela me remitió a lecturas anteriores. Me remitió a la lectura que hice de Cien años de soledad en su momento, o a la lectura que hice de la metamorfosis, porque son libros, el tuyo y estos dos, que tienen unos primeros capítulos muy, muy poderosos, con unas imágenes y con unas situaciones tremendas. Y luego te planteas o dices, ¿cómo va a ser el autor para poder mantener el pulso? Cosas que se logran en estos tres casos. Y nunca sentiste el peso de haber comenzado la novela con un encuentro entre el padre y el hijo, donde ocurren unas cosas que no voy a relatar para que las descubra el lector, donde ocurren unos momentos muy, 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 muy importantes e impactantes. ¿Nunca tú sentiste el peso de ese principio a la hora de salir adelante con el resto de la novela? No, realmente procuro no tener una sobrecarga de nada. Me concentro en lo que estoy escribiendo, trato de contar la historia lo mejor posible y no me cuestiono más que qué me sirve para contar la historia, porque si empiezo a sentir que hay un peso en la novela, no voy a poder escribir. O sea, tú no puedes dejar que la novela te derrote. Lo decía Margarit Dura, hay que ser más fuerte que la obra. Y hay que ser más fuerte que la obra, no solamente en términos emocionales, sino también físicos, porque esta le dedicaba muchas horas al día, pero muchas horas al día. Lo que impacta en la salud, por supuesto, tantas horas sentado, tanto sedentarismo termina por impactar la salud, pero no me dejo abrumar por lo que estoy escribiendo. Luego, en la relectura, comprobé que ese encantamiento, esa especie de hipnosis que va desarrollando la novela, no solo era por la historia, estaba pasando algo con el lenguaje. Y ahí me tomé el trabajo de mirar. Y el primer punto y seguido que encontré está en la segunda página de la novela. El primer punto y aparte está en la página 21. Y a eso me daba una clave, porque decía, bueno, hay un uso absolutamente novedoso, audaz y valiente de la coma. Y luego noté que faltaban palabras que son comunes en la prosa del siglo XXI. Y tú has revelado que en efecto esta novela, de una historia apasionante, pero que tiene un trabajo de lenguaje muy, muy particular, que te acompañó dos años. Sí, procuren usar palabras que fueran acuñadas después de 1790. Ha sido una búsqueda exhaustiva. Espero que no se me haya escapado alguna. Es probable que se me haya escapado alguna. Pero sí hice un trabajo de palabra por palabra, de revisar si eran antes de 1790 o después de 1790. Y hubo palabras que sí me metieron en bretes difíciles de resolver. Por ejemplo, optimista. Era un hombre optimista. Los sinónimos no dicen lo que es el optimismo. Los sinónimos nunca realmente sustituyen la palabra que estás usando. Entonces, optimista no es ni alegre, ni esperanzador, ni positivo. Tenía yo que rehacer la frase completa para dar el sentido del optimismo. Igual sucedió con palabras que yo pensé que eran de cuño de ese año, como consultorio o consulta. Gabinete médico, no. Se usaba la palabra gabinete, pero no como oficina del médico. Luego, tenía una inclinación morbosa. Morboso, como crueldad insana, se usó hasta 1884. Morbo es enfermedad. Entonces, no podía usar morboso porque en ese entonces era enfermedad. Y así hay muchas limitantes que... Apertura, ¿no? También dijiste. Apertura, apertura de ajedrez. ¿Puede en ajedrez en una parte? No puede haber una apertura. Y lo miré y dice, no dice apertura. No dice apertura. No puede decir apertura porque no existía. Apertura como ajedrez. Entonces, la salida... O sea, me compliqué mucho. También prescindí del qué, aunque o por qué. Del adverbio en mente. Y todo eso me obligó a que escribiera con una prosa, con otra cadencia, con otra construcción. Y eso espero que el lector lo aprecie y tenga la semejanza con una obra escrita en el siglo XVIII. También leyendo el libro pensé... Hablamos de un personaje que tenía su vida acomodada, su vida resuelta, su vida construida, pero recibe un llamado a través de la empatía que vive con seres, bueno, que llaman monstruosos, con seres débiles, frágiles, con víctimas. Él recibe un llamado, él lo acepta y su vida se transforma. Y pensé, por supuesto, en el héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Y dije, pues, de esta forma, con ciertos matices, pues estamos hablando quizás de un héroe. Quizás hay aquí una serie de aventuras que nos pueden acercar a lo épico. ¿Tú qué piensas de lo épico en la narrativa? ¿Te interesa, no te interesa? ¿Compartes la posibilidad de que lo épico todavía tiene cosas que decir en nuestra escritura? Yo siento que lo épico tiene, por supuesto, aún validez. Todos los días se construyen épicas, de cierta manera, en mayor o menor medida. La épica siempre está vinculada a lo bélico, pero también está construida a los grandes logros sociales, a los grandes logros económicos, o a la épica de los individuos, si hay una épica de los individuos. Ahora, reconocer eso no significa que tú tengas que escribir guiado por eso, porque entonces ya estás pervirtiendo el propósito de la literatura, que para mí es contar una historia. Sé que hay otros escritores que su preocupación es crear artificios de lenguaje y ya, no quieren más, no les interesa ni siquiera contar una historia, pero ellos quieren ser lenguaje puro. Yo sí quiero contar una historia y no quiero que me presione el... Tengo que ser épico, no tengo que ser épico, tengo que ser profundo, no tengo que ser profundo, no. Limítate a contar la historia, punto. Si es épico, será una consecuencia de que la historia lo pedían, pero no lo hago a propósito. Por otro lado, y algo muy conmovedor e importante de esta historia, lo mencionábamos, con respecto al tema de lo monstruoso, los monstruos. Y en la cultura occidental, la idea del monstruo siempre está ligada a lo contrario, al bien, a la belleza. Luego ya en el 19 y en el 20, pues otros artistas comenzaron a experimentar una cierta fascinación por lo monstruoso, un cierto encantamiento, lo puedes ver en Goya, o lo puedes ver en algún escritor surrealista como Agustín Espinosa y en su novela Crimen. Yo veo que tú aquí le das otro giro de tuerca que no tiene que ver con ninguno de estos dos. Situas el tema en la pregunta ¿Quién es el monstruo? ¿El que así llamamos? ¿O las personas que lo han humillado, que lo han sometido? Me pareció realmente brillante frente a esta dicotomía que te planteaba sacarlo un poco de allí y situarlo en un terreno siempre artístico, pero también ético, también humano. ¿Estaba eso como una posibilidad? Sí, mira, creo que la diferencia ha provocado espantosas, espeluznantes, humillaciones y torturas solo por el hecho de que tu físico o tu intelecto es distinto al de los demás. Se han cometido errores con estas personas en aras de es diferente a mí y lo voy a rechazar. Ahora bien, sí hay un componente biológico en la naturaleza, las crías que son deformes o las crías que no tienen el peso suficiente, la madre o los empuja o los mata o los abandona o si no, alguno de la manada viene y los mata. Pero lo humano siempre va a rebasar lo biológico y tenemos que crear vínculos y vías de desarrollo y vías de entendimiento para aquel que es diferente por más que nos cause lo que sea repulsión, miedo, resquemor, recelo, etc. etc. Tenemos que tratar de crear vínculos con ese otro ser porque todos lo sabemos, solo tenemos esta vida y el que ellos nazcan así no es su responsabilidad, no. Ni es tampoco un castigo de Dios porque los padres fueron pecadores, es un accidente y más vale que cuidemos a las personas por ese accidente. Siempre resaltas cuál es tu tradición, te gusta que es contar historias, pero siempre hay un trabajo del lenguaje muy, muy importante y no hay inocencia en ningún caso. hay una reflexión tuya sobre el lenguaje en cada libro que estás escribiendo, en este caso ya nos has dicho cuál es. De alguna forma entonces la historia te sugiere el tipo de lenguaje que tienes que usar o al revés, el lenguaje te va diciendo el tipo de historia que quieres contar. No, al contrario, la que va a predominar siempre es la historia y el lenguaje se supedita a la historia y no a la inversa. Respeto a estos libros gigantes, colosales como Finnegan's Wake que realmente la historia es muy delgada y fue todo el trabajo del lenguaje, todo este juego con el lenguaje lo que quiso hacer. Joyce Luis Rafael Santos también en Puerto Rico queriendo hacer la huaracha del macho camacho o la importancia de llamarse Daniel Santos. Esa es la importancia de llamarse Daniel Santos. ¿verdad? Y bueno, que son vehículos para el lenguaje, la historia es un vehículo para el lenguaje, en mi caso no, el lenguaje es un vehículo para la historia. Bueno, ya para cerrar este diálogo hemos hablado de que el personaje sufre una transformación a través de la empatía. Las buenas palabras a veces hoy en día en el mundo que vivimos están como olvidadas. Empatía es una palabra muy importante y que muchas veces queda afuera. Pero quería mencionar ya para cerrar otra palabra que es generosidad. En una ocasión un cine club de una universidad venezolana me contó que tuvieron la audacia de escribirle a un cineasta para pedirle ayuda y el cineasta les respondió y los estuvo ayudando a estos chicos a sacar adelante el cine club. El cineasta es Guillermo Arriaga. Pero entonces recordé cómo contaste que en una ocasión enviaste tu libro a Álvaro Mutis y que fue muy importante las cosas que él te dijo y te dijo tienes que escribir. También te hizo algún comentario técnico sobre los adverbios pero te dijo tienes que escribir y pensé la creación el mundo de los creadores que a veces es tan hostil tan duro tan feroz pues también tiene actos de generosidad. ¿Por qué no comentarlo como cierre de este diálogo y preguntarte qué piensas de la generosidad también como un elemento humano y de los creadores? Si el medio literario es feroz y hostil el de los creadores entonces estamos equivocando estamos equivocando alguien está equivocado en el negocio porque yo siento que el material con el que trabajamos en última instancia es lo humano y lo humano sin generosidad es un trabajo hueco o una novelas donde no palpita lo humano o películas donde no palpita lo humano se convierten en algo hueco tiene que haber una esto tiene que tiene que ser lo que prevalezca porque si no prevalece el humano entonces yo no tengo competencia con ningún escritor que no sea conmigo mismo trato de superar lo que yo hago yo no estoy compitiendo si aquel escribió un libro mejor que yo entonces yo le voy a poner y si ese otro escritor me pide ayuda yo lo diré puedes preguntarle a la mayor parte de los escritores les llamo les digo oye felicidades por tu premio Santiago Gamboa Juan Gabriel Vázquez Julian Herbert Samantha Shuevlin siempre les hablo porque me da mucho gusto que les vaya bien y si puedo ayudar que mejor entonces si hay la idea entre otros creadores de que esto es un medio feroz y hostil entonces están en el medio equivocado bueno Guillermo muchísimas gracias por acompañarnos que el libro vaya como merece y que los lectores descubran que no hemos exagerado ni hemos mentido es una experiencia que creo que los va a acompañar mucho tiempo muchísimas gracias gracias